El delegado sindical de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, Wilberto Toledo Piñón, denunció la venta de plazas al interior de la dependencia hasta por 200 mil pesos. Dijo que han detectado entre 6 y 10 plazas que son vendidas al personal de confianza como agentes del Ministerio Público, secretarios ministeriales, peritos y a la Policía Ministerial para darles una plaza. No les van a dar un nuevo nombramiento, sino un cambio de base. Tú tenías plano de trato, tenías nombramiento de confianza, no van a perder nada de antigüedad, hasta eso, no van a perder absolutamente ninguna antigüedad. Así lo están haciendo, de la noche a la mañana dejan de ser trabajadores de confianza para ser de base. Esta venta de plazas se detectó luego de que los salarios de estas personas se incrementaron y sus formas de pagos han cambiado. Los involucrados en estos cambios son Laura Arellanes Guzmán, Leticia Galván Calvo, Isai Rodríguez y Joel Castillo, de quienes señalaron, trafican con estas plazas que debieran ser para personas que han trabajado por años en el sindicato y están a la espera de una plaza. Por lo anterior, piden la intervención del Procurador de Justicia del Estado, del gobernador Gavino Cue Monteagudo y de su líder sindical, Juan Rafael Rosas Herreras, a fin de realizar una investigación y detener estas acciones. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!